Bueno, voy a hacer un chiquito, un postecito voy a hacer de limón, leche loria, leche condensada se llama, leche carlón, fruta de limón, ahí está el limón, ya hay espimido ya, esta es la leche loria, le voy a meter acá, voy a meter leche condensada ahora, la leche loria y la condensada y voy a meter limón, cuarlo, el batido del ecuador a la leche y voy a poner, mirar, voy a poner, listo, y esta gallita maría, de galleta voy a colocar ya, voy a colocar, cascarte de limón raspadito, mirar, listo, ahora ya le estoy metiendo al jornado, tiene que congelar, ya voy a meter tres horas y media, listo, ahí va a congelar, y ese es un postre, aquí está el postre que yo diría, voy a sacarlo, un chiquito ha salido, mira, ya, aquí está, aquí está, este es el postre de limón, ya, pero es postre, se llama carlota, ha salido rico, he metido al refrigerador cuatro horas máximo, ya, porque en cuatro horas así congela, si no es que no congela poco a menudo, ya, mira, listo, 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 qué rico, qué rico, mira, este es, carlota se llama, no, es un postre, con galleta maría y leche condensada, leche evaporada, se ha salido y se van a hacer ustedes, mira, tan chiquito ha salido, rico, 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 voy a probar, mira, se van a, se van a chupar hasta el dedo, bueno, eso es todo, y no, porque no es todo, se van a esperar, hasta luego,